El Cuentito de Agora El Cuentito de Agora Ese es el Cuento de Agora Las Cumpleañeras La Teresita y la Albicita Novia de Filiberto y Eduvige Estaban por cumplir años ¿No sabes que cuando las novias Dios nos cumplen años Y te querés lucir con ellas Pues tenés que llevarle un buen regalito ¿Verdad? Pues bueno, Filiberto y Eduvige Ya tenían visto el regalo Que cada uno de ellos Le iban a llevar a sus novios Lindos regalos eran, Willy Lindos Solo que Había un problema Un problema que casi todo mundo tiene Pero Mejor oye el cuento, Willy Oye el cuento Pues hombre, como te dije, Eduvige Ya tengo visto el regalo Yo que le voy a dar a la A la Luisita Y a Macarmela también En el día de su cumpleaños Está a todo meter Carajo Es precioso ese vestido Que le tengo visto A la Carmen Luisita Hombre, en verdad Filiberto Yo también ya tengo Preparado el regalo Para mi cucurumbuncita La Teresita ¿También se llama Carmela? No, esa no 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 Está bueno Bueno, es Bueno Es el problema de ella No sé por qué no le pusieron a Carmela Así que estás preparado Pues vos también, Eduvige Estoy preparado Hombre, está bueno Hombre ¿Y qué es lo que vas a regalarle vos, Eduvige? Bueno, un perfume parísimo ¿Cómo? Un perfume parísimo, hombre Parísimo ¿Qué te llama parísimo? Una caramba Es pequeñísimo el frasco No sé, hombre ¿Cómo que me dijiste? Carísimo o parísimo Parísimo, hombre De parísimo Ah, la puchica Ah, de parísimo Ajá Bueno, y ves Está bueno ¿Y qué es lo que te parece, hombre? Pero cuesta una barbaridad Uh, es bien caro Ese carajo Ucho, ocho Hombre, Eduvige Ahora que hablas de caro Ya me lo acordaste Jodió Y hazte que Ese vestido que tengo visto También es bien caro Ajá La, hombre Es que, ve, todo está caro, hombre Uh, todo está caro Ese es el problema Que yo me ando también Uh, ya tengo visto El regalo para la Teresita Pero no tengo pistos O sea, billetes para comprarlo Hombre, no tengo Ya, pues ya, ya, ya Estos mañacras Y no van a viajar a carnal Y el problema mío Que ando yo también Es lo mismo Duvige, hombre Qué vayas Y ese mismo problema Me tengo yo, hombre No hay, no hay reales No hay billetes Oye, qué vaina, carajo Hombre Bueno, pero, eh ¿Qué vamos a hacer, hombre? Uh, yo no A mí no se me ocurre nada No freguen Nada se me ocurre Pero tenemos que regalarle A las novias, hombre Eh, es feo que Que uno, pues, no le dé nada En el día de su cumpleaños Hombre Bueno, ahí sí tenés razón Verdad que sí, yo A las novias Hay que regalarle Los novios Tienen que regalarle A las novias Aunque sea una sonrisa Aunque sea una babosadita Hombre El día de su Nomástico, hombre Un babosada ¿Cómo dijiste? El día de su nomástico Nomástico No, hombre No tengo No sé lo que es nomástico ¿Qué es eso? Yo tampoco sé No es neumático No, pero así lo dicen Cuando cumpleaños Igual es lo que es nomástico Bueno, cierto, Filiberto Muy cierto Hay que regalarle Pero ¿Qué hacemos, pues, para conseguir Esos reales, hombre? ¿Qué hacemos? Hombre Hombre, tal vez tu tío Pancracio Nos quiere prestar, hombre Aunque después le paguemos De ver Están hablando Se puede saber En qué enredo Me están metiendo Yo, Tófilo Filiberto Como caído del cielo El tío Pancracio Si ahí viene Este Háblale vos, carajo Háblale vos Déjamelo a mí Déjamelo Vamos a tirarle el cuento A ver A ver si quiere prestarnos Los reales que le Agárralo del cuello Sí, del cuello A ver, par de bagazos Viciosos Yo pensaba que yo había trabajado ¿Qué se traen entre manos? ¿Qué sanganadas están tramando ahora? Ninguna, don Pancracio Ninguna Ninguna Solo estábamos viendo Pues Viendo aquí Cómo resolvemos un problema Que nosotros los tenemos ¿Problemas? Ustedes con problemas Ajá Ay Si no tienen que mantener a nadie no tienen obligaciones con nadie no tienen hijos, ni mujer la única mujer que le conocí al vago de Duvige fue la Manuela Palma y nunca le dio un centavo y por eso la dejó, no, no, no ay que problemas pueden tener oígame, es que cuando usted dice pues que problemas pues porque no mantenemos a nadie a los muchachitos esos chiquitos no son casados ni tienen nada que mantener y les pone problemas y ahí, es la misma chochada y además, ¿quién no tiene problemas en este mundo? pues mire, aunque a usted no le parezca don Pancrajo, tenemos un pequeño problemita, grande pues yo vos callate no creen que yo iba a hablar jodido y nosotros pues aquí le estamos buscando la solución, hombre no quiere usted darnos una manito ¿una qué? una empujadita, una empujadita ¿de pintura? no una ayudada pues hombre depende, depende depende de lo que trate el problemita que se tiene depende bueno tío, es que mire, figúrese que nosotros tenemos bueno chas 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 se despacharon contándole a don Pancrajo que necesitaban aquellos reales para comprarle el regalo a sus novias la Teresita y la Lucita Wiliberto don Pancrajo los oyó los dejó hablar dejó que le tiraran la refina que tienen Filiberto y Eduviges para carretear a la gente y después habló entonces ¿qué dice don Pancrajo? ¿no va a prestar el dinero que necesitamos? pues ¿qué dice? vamos a ver nosotros acuérdese usted los otros somos responsables y le vamos a pagar lo más pronto que sea posible un momentito un momentito no tona la brava con calma con calma tengan calmita pues sí voy a prestarles el dinero pero voy a ponerles una condición porque todo el que da presta o regala condiciona no ¿les parece? claro que nos parece don Pancrajo hombre no hombre hable a ver cuál es esa condición hable pronto a ver a ver hable no hombre Pues aquí les va la condición Escuchen bien Como les decía anteriormente Yo sé que ustedes tienen Su burro cada uno Ajá, ¿y eso qué tiene, Tito? Que tienen que tengamos burros nosotros ¿Verdad, don Pancrasi, hombre? ¿Cuál es la cosa con los burros de los otros? Bueno, bueno Yo les doy los reales que necesitan Pero si no me pagan en una semana ¿Qué? ¿Qué? Los burritos son míos Me hago dueño de la aguadora yo Esa es mi condición ¿Qué dicen? ¿Lo toman o lo dejan? No, no, a mí no me estorban los reales ¿Para qué? ¡Hablen, hablen! Chochón, bebé Está jodida esa condición de don Pancrasio Está fregada Los burros quieren ¡Buey! Los burros son como el machete de los otros, hombre En ellos tremos el agua Cargamos la leña para venderla ¡Buey! Pero y si hay carajo Y los regalos para las chavalas Y además nosotros vamos a pagarle al tío Pancrasio ¿Cuál es tu miedo, carajo? Nosotros somos responsables ¡Eso es un tío! ¡Ah! No hay regalos No hay regalos para las novias Tenemos que aceptar esa condición que nos pone don Pancrasio Es que no hay de otra, hombre Ajá, bueno, ¿y qué dicen, muchachos? Ya tiraron todo lo que tenían que tirar y terminaron el conciliábulo, ¿eh? Lo toman o lo dejan ¿El burro? ¿Por qué? Ay, la condición Aquí nomás Ya, ya les escupo los reales si quieren Como que escupe reales ¿Qué dice así? Está bien, don Pancrasio Le aceptamos la condición esa Los burros de nosotros Van a ser suyos Y no le pagamos en una semana Así es la proposición, ¿verdad? Así es Entonces aceptamos Aceptamos Don Pancrasio piensa que nos va a dar vuelta Ya va a haber Ya va a haber Bueno, bueno, pues tomen la plata Tomen Doscientos pesos Pero ya saben En una semana me pagan Si no Los burros son míos Bueno, ya con los reales que les había prestado Don Pancrasio Aquellos dos carajos se fueron a la tienda El chinito Del candalio ¿Sí? A comprar los regalos que Ya tenían visto Boliberto ¿Sí? Filiberto le compró a la Loicita A su novia Un preciosísimo vestido Lindo traje aquel ¿Para qué? Lindo Por su parte, Dubíjez Pues también le compró El perfume parisino Que tenía pensado comprar Iba a ser Un buen regalo aquel Iban a ser bien regaladas A las novias de aquellos dos carajos ¿Sí? Ja, ja, ja ¿Qué tal? Ja, ja, ja ¿Qué tal? Cha, cha ¿Ves este vestido, Dubíjez? Ja, ja, ja Le va a quedar lindo Ja, 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 ja Ja, 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 ja Parísimo Sí, yo Huelelo, huelelo Ya lo destapé, mirá Cha, cha Ay, qué rico Que huele, Dubíjez Cha, cha, jodido Sabrosísimo Con solo eso me la gané Tiene un aroma Digamos Angelical Jodido Vas a quedar planchado Con la Teresita Vos Mejor lo hubiera comprado Yo eso Lo mismo te iba a decir Yo a vos, hombre Que quedaste planchado Con ese vestido Macanudo Bueno, bueno, bueno Bueno, Luis Vamos a buscar Quien nos empaque Estos regalos En dos días Cumplen años La Teresita Claro Y alguien te lo empaque Porque no lo vamos a ir Haber suelto ahí Bueno, pues En el tiempo correcto Nosotros le damos Estos regalos ¿Vamos? Estamos Ay, qué lindo Hasta en eso Estamos unidos Nosotros dos Filibertos Las novias De ambos dos A la vez Cumplen años El mismo día Sí, pero nada más Que la tuya Cumple 30 Y la mía 18 Olvídate La mía Cumple 18 años Entonces Vamos a buscar Pues que quien Empaque Estos regales Listo Vamos, hombre Vamos Bueno Y llegó el día Del cumpleaños De las novias De Filiberto Quiruvije Tenían Que pagarle A don Pancracio Pues de lo contrario Tenían que darle Sus burros Ese había sido El trato De don Pancracio La semana había pasado Y don Pancracio Llegaría a la casa De Filiberto Cobrarre ¿Qué? Genera Preparate Porque hoy Tenemos burros Nuevos ¿Cómo? Burros nuevos De Cispan, Cracio Así es ¿Qué? ¿De dónde ¿Qué es eso? De burros? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se lo ganen o no Yo no sé eso Genera Yo no sé Ellos aceptaron Mi condición Y yo les di Los reales Ahora tienen Que pagarme O los burros Son míos Fili Oye, Fili Ya viene el tío Pancracio A cobrarnos Carajo Ya viene a cobrarnos Tío Pancracio Agorito Estaba platicando Con mi tiritita Genera Diciéndole Que ya venía Para cobrar Sus reales O los burros De nosotros Pues hombre Tiene razón Don Pancracio No ves que ya pasó La semana Que nos dio El plazo Para pagarle Hombre Si es cierto Si ya pasó La semana Yo Ya había Si hombre Ya Entonces le vamos A dar el burro Tuyo Y mi burro Porque Voy a tener Que darle el mío Yo Filiberto Porque Fíjate Que yo sepa No tengo Ni un centavo Para pagarle Y vamos a perder Los burros Filiberto ¿Qué dijiste? Que vamos a perder Los burros Perder los burros Dijiste Si Con razón Te dicen Cerebro de mono A vos Vos no me lo has visto Para que ya Cerebro de mono Estás loco Vos hombre Vení Vení Te voy a decir Cómo le vamos a pagar A Don Pancracio Vení para acá Vení A la vida Con eso Le vamos a pagar Al tío Pancracio Pues Filiberto Sos bandido Vos carajo Sos bandido Estamos claros Estamos claros Tío hombre Entendés pues Cómo va a ser la cosa ¿Verdad? Ya le entiendo Claro que vamos a pagarle Al tío Pancracio Hombre Y vas a ver La cara que pones Hoy Bueno muchachos Muchachos Aquí vengo Ajá Vengo por mi plata Por mi pago Recuérdense Que el trato Era que me pagaban En una semana Bueno pues si lo estamos esperando Don Pancracio Pase adelante Pase adelante Ya estoy adelante No pero siéntese Pase adelante Tío Tío Ay que amable Que lo veo Está bien Está bien Voy a pasar adelante Más de lo que ya había pasado Para que me paguen Ajá Jodido ¿Será que estos carajos Tienen el dinero? Hombre No, no lo creo No lo creo Don Pancracio Entró a la casa De Filiberto Hasta un cuarto Que tenía Al fondo de la casa Inmediatamente Filiberto Comenzó a hablar Con Don Pancracio Mire Don Pancracio Aquí está su pago Aquí está Cumplidamente Don Babosada Y yo lo estaba esperando No tenemos reales Pero Como el convenio era aquí Pues Así la cosa ¿Verdad? Aquí están nuestros burros Mire Lléveselo Lléveselo ¿Cómo rejodido? ¿Qué? 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 ¿Qué gesto que me quieres dar? ¿Cómo que? ¿Cómo sinvergüenza? ¿Qué? ¿Sabés cómo eran los burros Que Filiberto Le tenía preparado A Don Pancracio Para pagarle ¿Verdad? ¿Sabías? No, ¿verdad? Seguí oyendo el cuento Pues hombre Seguí oyendo el cuento ¿Pero qué es esto Filiberto? Esto es una sinvergüenzada No, pues No, no, no Es un burro Don Pancracio Nada de sinvergüenzada Sí Pero son Son de carpintería No, no, no Son burros Para trabajar la madera Son burros de madera Bueno Don Pancracio A usted puede decir Lo que a usted quiera ¿Verdad? Claro Pero estos son Nuestros burros Y se los va a llevar Ah, claro Pues Ahí De su manera Está pagado Don Pancracio Está pagado Mire, mire Tito Cuentas claras Con serban Amistad Sí Está bien pagado Y requete Bien pagado Sí 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 Solo falto Darme un burro Para planchar ¿Verdad? No, es muy caro Sí Estoy bien pagado ¿Verdad? Y requete Requete Sí Y ustedes Grandísimos Degenerados Van a quedar Bien pegados Porque les voy a dar Una que no la van a aguantar Tome Tome Ladrones Sin vergüenza ¿Qué tal, William? Aquellos dos vivianes Le querían salir A Don Pancracio Con Con dos burros De madera, hombre De esos que usan Los carpinteros Para trabajar En sus talleres Clase de vivianes Esto, Wilberto Felipito No andaba metido En esa colada Pero es también vivian Uno no debía Andar de vivian Con las personas Hombre, Wilberto Sobre todo Con aquellas personas Que le ayudan a uno Así sos vos Ya te conozco Ahí nos vemos, Wilberto